No podía yo, pero yo estaba... Yo cuando entré ahí, no... ¿Cómo llegaba? ¿Cómo? ¿Cómo llegaba? Ahorita, ve, ve, ve mi mano, miren. No, aquí usted está goceando, no hace... Se te llega ahí, ve donde está ella, un número mal... Ya viene, ya viene, ya viene... Ya hay paro de líneas... Y el maestro es que es obrera que era... Nosotros, se le llega ahí mal a alguna fiesta de chavos, a otro chavos... Viene... Oye, ¿qué no se dio cuenta? Viene contra mí, no viene contra chavos. No, es que... No, es que... 10-15 minutos viene el suyo... Oye, ¿por qué no se... El... 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 El gerente, ¿verdad? Y después viene ya, este... El director general, si es el diente... Viene, oye, ¿qué no se dio cuenta? ¿Y quién? ¿Y después no fue culpa? ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Y no fue culpa mía? ¿Y eso? ¿Y ya... ¿Y ya después? ¿Y ya después? ¿Y ya después? ¿Y ya después para atacarse todo, pues tienes que cagar al... Al que la cago? ¿Y te animó? ¿Qué te quedas? ¿Ya te cagaron por su puta? Pues... ¿Ya no tienes... Todas las... Lo que te dijeron... ¿Cómo van a buscar? Sí, lo que me abre... ¿Qué? ¿La boca? ¿Qué? 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 Ayer... Ayer me tocó regañar... A un compañero... Agarra pa... corta el fleje... Se le chicotea... Aquí le... Mira... Ya le puso... Un trapo... Se lo... Pero... un pendejo... ¿Qué? ¿Me dice eso? ¿Lo que pasa es que lo corta y se dice... ¿Qué es el chicotea? ¿Cómo? ¿Cómo se puede chicotear? ¿Cómo lo cortas tú? ¿Puedo grabar en esto? ¿La cortas? ¿En la ticia? Ah, es la ticia que está allá robando. Ah, ¿cárate? ¿Cárate? Ah, ¿cárate? ¿Está bien? ¿No? Ah, ¿quién fue lo que? ¿Fue? Sí, me lo he hecho, sí, no. Yo me lo he hecho a tu lecho. ¿Pues ya? ¿O cuando puedas? No, ahora, ya me lo he hecho. ¿Cómo lo cortas tú? Agarra. Donde está fijado, donde está el seguro, donde lo fijaron, agarra. ¿Este lado? Lo cortas. Pero no te vayas a poner así. ¿Y el otro lado? No lo cortas y salta. No, pero es que así no puedo. Bueno, sí que estoy fregando ahí. La gente. Y me dijo, ¿a poco se quiere? Ya lo has tenido el jaimito. Ah, sí, lo cortas así. Dale, chico, déjate allá. Pero tú estás de este lado, no te llega. Pero es que es muy difícil. Nada más acomodarte. Y que lo tire hacia allá. O sea, ya no ve, pues, corta del otro lado. Pero el chico que nunca se cree. No, no, no te lo cortas. Lo cortas y lo dejas y ya nada más lo jalo con el otro. Y ahí en la planta, un alto con el... Esto de las piezas, te va... La pieza, ¿no? ¿Cómo se va a dar un seguro? Pues la mujer que la manda de los baños, que limpieza, No, usted tuvo, oye, ¿verdad no? Llegan y te revisan los baños, te dejan la pieza, la pepa. Dicen, no hay que le dejaban hasta poco en el suelo, no, son cochinos, el pastel. No, no, bien. y por la nave 2 y había una pinche ratón y todo lo mismo ahí son chingas y ahí traen las quieren quieren este porque antes de su primera noche acá dormía acá estaban a veces ni ahí no bajaba en la noche entra para trabajar ahí no bajaba en la primera vez que yo lo voy a ir allá llegan y de dónde puede los otros de lo que ah y se dice ¿dónde puede los otros de lo que estábamos estaba yo con con el técnico y otro ah estábamos eran dos técnicos con yo yo te había notado de técnico estaba platicando entonces ¿cómo vamos a hacer de nosotros y viene nada más está platicando ni hace nada los chavos los que están trabajando que platicar lo estábamos poniendo de acuerdo cómo íbamos a hacer el cambio le voy a hacer el cambio también le voy a agarrar la manguera tiene impresión no le pidas permito caca caca luego va luego ves cómo traigo la mano mira todo 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 eh ya me quedé acá me molé el pedido de la caca también me lo corté y me lo corté ay cariñecito y hay que tener cuidado a los ojos a los ojos a los ojos los decían licenciados que no podemos entrar por las naves de los mexicanos prohibido se ven allá los de seguridad ahí te llevan y te quitan como el caca 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 no me acuerdo ahí nada de noche el caca el caca el caca el caca el caca el caca ahí sí ahí en caca no pueden estar pero nada de darse caer dentro de la caca afuera así que cuando este cuesta la novia que le va a hacer de su mujer no, ya que cualquier otra como como vive como vive espera si la le falta ahí pero está mejor la que entiende pero no es la mejor la que va el caca el ya bolsó el caca 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 los caca 8 20 20 20